Yo no siempre os caño por que me da tu favorito Yo no siento callando para ella, que melighete, yo no siento callando para que me dan tan pas beverages, yo no siento callando porque yo no lo he poseído, yo no siento callando porque yo no lo he poseído. Que ya siempre y llego sur y como viniendo Ya no sé, no te llego porque me llego de nieto No sé, no te llego porque me llego de nieto Ya no sé, no te llego porque me llego de nieto Recena siempre le digo al público movimiento No sé, no te llego porque me llego de nieto Ya no sé, no te llego porque me llego de nieto No sé, no te llego porque me llego de nieto Con la sonda tan picante, con tu rica movimientos Y en el que me quito en tu rica movimientos Yo no sé ni daño porque me la tumba el viento Todo el tiempo que me quito porque me la tumba el viento Yo no sé ni daño porque me la tumba el viento